Estamos de regreso de la pausa comercial, gracias por su sintonía y Enrique, tú debes de recordar también como el público ese incendio que sucedió Dollar Ridge en el condado de Duchesne, ¿verdad? Muy grande, yo creo que es uno de los más grandes que hemos tenido en esta época. Así es, pues estamos mostrándole esta fotografía de que ya está floreciendo nuevamente las plantitas en el área que pudieron sofocar, donde pudieron sofocar las llamas los bomberos y mira qué éxito, ¿verdad? Así de rápido. De hecho se dice que es parte de la naturaleza los incendios para que pase esto, reforestación de los campos, Silvana. Increíble, Enrique, gracias por esa información también y pues lo prometido es deuda y si usted quisiera participar en uno de los eventos de actividad física más esperados del año, Telemundo de Utah le brinda la oportunidad de ganar la inscripción para Cocopelli Trail en Moab. ¿La carrera de qué se trata? De revelo de 100 millas en bicicleta de montaña, así es que bueno, el espacio es limitado, Silvana, para que de esa manera la persona entere a nuestra página telemundoyuta.com y de esa manera participe. Gracias por contar con nosotros, gracias Enrique. Gracias, gusto estar aquí. Gracias. 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 Gracias.